La República Jorge Luis Tapia Fonseca intercambió hoy con productores de la Isla de la Juventud. El dirigente cubano se interesó por la capacitación, así como por la calidad y variedad de las semillas en diferentes cultivos. Durante el diálogo con anapistas destacados de las cooperativas de créditos y servicios, Julio Antonio Mella, Conrado Benítez y Jesús Menéndez, Tapia Fonseca insistió en la vinculación de la Junta Directiva con los productores, así como en la evaluación de las necesidades de alimentos, la selección de las áreas de siembra, y los encargados de hacerlo. En la finca Arroyo Santiago, los campesinos informaron sobre los cultivos e inversiones en un tranque como garantía de agua para el riego. El recorrido contribuyó a la búsqueda de soluciones para favorecer al autoabastecimiento territorial con la puesta en práctica de iniciativas creadoras que permitan enfrentar las carencias y recursos. Llegamos a la responsabilidad de la construcción de los cultivos y recursos. ¡Gracias!